Este fin de semana estuvo lleno de euforia, unos por el clásico del fútbol, otros inmersos en la campaña contra el mosquito transmisor del dengue, los que desde muy temprano alistaban sus elementos con los que buscaban cómo eliminar la reproducción del zancudo. Para la directora del SILAIS municipal, quien ha estado al frente de esta situación a tiempo completo, afirma que hay tres grandes objetivos. El primero es sensibilizar a la población de que debe mantener limpias sus casas, hacer destrucción de criaderos. La segunda es que vamos a batizar casa a casa en los depósitos donde son utilizados por los miembros de las diferentes familias para recoger agua. Y el tercero en búsqueda de casos febriles. ¿Qué queremos con esto? Que no haya alguien que sufra de fiebre, que se nos vaya a complicar o vaya a perder la vida por no buscar ayuda en la unidad de salud. Este es un trabajo en equipo, por eso debemos unirnos, aseguró la funcionaria. Entonces, como están viendo, hoy estamos movilizados, vamos a trabajar nosotros este fin de semana y pensamos hacer las visitas total de casa a casa a concluirla el día martes. Aquí estamos los trabajadores de la salud, se están uniendo los gabinetes de familia, comunidad y vida de los diferentes barrios y los diferentes CLS. Las puertas se abrieron en los hogares matagalpinos, ya que en todos existe la preocupación, evitar enfermarse del dengue y para eso hay que acatar las orientaciones. Sobre las botellas para abajo, todos los calaches, como decía aquí, para venderlos a la chatarra o para sacarlos a la basura. Nada que retenga agua. Así es. Si estamos limpiando, porque esos zancudos, incluso hasta ahí tengo que limpiar esas zanjas hoy, por lo que está mucho zancudo y bastante gente ya se ha oído que se han muerto por el ojo del dengue. ¿Ustedes dirán, especialmente los niños? Sí, los niños y los ancianos. ¿Y eso es bueno, de que la familia se esté preocupando por la limpieza? Sí, así es. Tarros viejos, lata de sardina, tapadera de gaseosa. ¿Todo lo que recoge agua? Sí, todo eso, porque yo sé que son criaderos de zancudos. ¿Y ustedes están acatando esa orientación? Sí, sí, porque sabemos que es una enfermedad bien peligrosa. La acción del Ministerio de Salud fue valorada como positiva por la población. Pues yo muy agradecida ahora con el MinSA, porque nos está protegiendo de lo que son las enfermedades, como el dengue que está ahorita atacando mucho, los zancudos. Y agradeciéndoles mucho porque ya vinieron a batizar y nos están aquí en el barrio apoyándonos con la salud. Estamos en eso, para que estemos aseados, porque ese dengue anda pegando duro aquí en el infierno. Aquí han habido muchos casos, aquí en Las Marillas. ¿Ah, sí? Sí, muchos casos han habido aquí en Las Marillas. Pues mira, mira positivo, pues lo que andan haciendo. Ay, sí, está encantadísima, estamos con eso. La salud está en nuestras manos. Si limpiamos nuestras casas, botamos todo lo que nos sirve y destruimos todos los posibles criaderos del zancudo. Así evitaremos que el dengue se propague fácilmente. A esta hora, informándoles para Yes TV, Simón Francisco Hernández.